¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción a Promare y primero que nada a sus dos onas especiales ovas que supuestamente son precuela. Me dijeron que el orden en que debería ver todo es Garohen, Liogen, Promare. Supuestamente no es que los sovas agregan necesariamente mucho, pero te dan, me dijeron, que un poco de contexto que no necesariamente es obligatorio saberlo pre-película, pero nunca está de más. En fin, gente, pueden ver la película conmigo utilizando esos sitios que dejo listados allí. Mi versión de la película dura 1 hora, 51 minutos y 7 segundos, así que si por casualidad, por temas de dudación o simple desconfianza, dudás del timer una vez que esté corriendo, basta con que chequees los subtítulos sueltos que pongo para saber por dónde voy en un momento puntual de la película. Sepan de antemano que de momento los subtítulos sueltos los encuentro solo en inglés, si más tarde salen en español los agrego a través de las captions de YouTube, pero de momento es lo que hay. Ahora, si quieren ver, porque voy a ver primero las precuelas, que son esos dos mini-ovas, si quieren ver esos ovas conmigo, diríjanse a las páginas que están listadas allí y tengan en cuenta lo que digo acá abajo. La versión de los especiales que tengo yo bajados dura diferente porque son la versión del Blu-ray, mientras que los que encuentran en las páginas que dejo listadas allí, disculpen, duran, por ejemplo, Garohen dura 11.14 en las páginas sueltas, pero la única diferencia que tienen que tener en cuenta es que la versión que está en las páginas tiene un intro de 17 segundos que tiene los logos de X-Flag y Trigger. Así que separan donde termina eso a los 17 segundos y ahí le dan play conmigo cuando empiezo con el especial de Garohen. Lo mismo con el de Lio-Hen, que tiene ese mismo intro. ¿Sí? Garohen tiene algo más, pero es al final de todo, así que realmente no importa. En fin, gente, tengan todo lo que está ahí escrito en cuenta. Si quieren pausen el video y lo leen bien porque yo ya lo saco. Déjenme... ahí está. Bien, ya me estaba incomodando tener eso ahí. En fin, gente, el primer especial que es Garohen dura, en mi caso, 9.56. Ustedes, si lo usan en las páginas que recomendé, les va a durar 11.14. Tengan en cuenta lo del intro nomás. Garohen, duración 9.56 y para ustedes 11.14. En fin, gente, veamos qué contexto nos dan estas mini precuelas. Yo no tengo la menor idea de la película. Solo he visto alguna que otra imagen suelta y se ve, no sé, una coloración, un diseño de color y personajes bastante espectacular. No sé qué esperar. Sé que en su momento lo comparaban con la temática que se ve en Fire Force en Nojo Bowtie. Así que seguramente hay fuegos, incendios, no estoy seguro, bomberos inclusive. En fin, gente, no sé qué esperar, pero ya veremos qué onda. Es trigger, así que estoy hype. He escuchado muy buena crítica de esta película. Así que, bueno, sin mucho más que decir, gente. Sé que no a todo el mundo le van a servir los subtítulos sueltos que pongo en inglés, pero hasta que consiga subtítulos sueltos en español para agregar, va a pasar un tiempo probablemente. Así que, nada, gente, si les gustan estas video reacciones a esta película en especial o a cualquier cosa del canal, por favor no olviden dejar su like en este video. Realmente lo apreciaría. Sobre todo porque las reacciones a películas me las llenan de dislikes. ¿Por qué? Porque son gente que se mete a YouTube buscando la película y se topan con mi video, que dura como una película, pero no es la película. Y, nada, te dejan dislikes ya de una sin siquiera dar una oportunidad, ¿no? En fin, gente, sepan de antemano si son nuevos al canal que no muestro nada de la película que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright y la posible pérdida del canal. En fin, listo, ya termine con todo lo que quería decir. Abran su garojen. Párense ustedes en la marca de 17 segundos. Si dura 11.14 su versión. Y, nada, estamos comenzando. Eh, me olvidé de abrirlo. Acá está. Abrir. Y estamos comenzando. Ahora sí. En. 3. 2. 2. Oh, esperen, esperen. ¿Qué estoy diciendo? Dura. Va, no sé. Ahora me fijé bien mi archivo. Dura 9.57. Me cago en la diferencia, igualmente. 3. 2. 1. Y. Play. Ok, hubo como 3 segundos de pantalla negra. Wow. Santo camión de bomberos. Se ve bastante flipante, por decirlo de alguna forma. Wow, el diseño de ese humo. Reflashero. Y ese fuego. Ni siquiera lo llamaría fuego. Se ve re flashero. Oh. Disparamos alguna clase de congelador. O frío. Ok. ¿Qué onda con estos mecas? Oh. Ok. Quiero suponer que el que tiene el coso celeste dispara algo helado o agua. Wow. Oh, super cool el arma. ¿Pero qué son esas cosas? ¿Cuál es el origen de los fuegos? Sí, wow. Ese hielo. ¡Ja, ja! Ok. Burning Rescue. Oh. ¿Quién tenemos por aquí? Ok. Evacuamos gente. Ok. Tenemos al Camina de la película. Que no sé por qué se ve tanto como él. Ok. Oh, es un novato. Ok. Se lo ve bastante impulsivo a nuestro prota. Oh, God. ¿Cuántos se ve conocidos y ya usados por Trigger en otros títulos, no? ¿Y qué onda con esos...? ¿Cuál es ese diseño tan ilógico de...? Oh. Hmm. Oh. Terroristas. ¿Qué onda con esos títulos? ¿Qué onda con esos títulos? ¿Y qué onda con esos títulos? ¿Qué onda con esos títulos? ¡Oh, God! Amo el color y diseño en general. Que los personajes y el lugar. Ese humo y ese fuego fueron resflasheros. ¡Oh! ¡Oh! Oh Si personalidad particular Un poco Un poco irritante Probablemente Oh Gracias por la info Nunca supe que eran Esos en Fire Force Tenemos alguna clase De poder sobrenatural Aquí Oh Ok Va a pagar el favor Ok Ok Bueno Ok Tenemos un grupo terrorista Tenemos bomberos Tenemos fuegos vivos Tiene su punto Me gusta el diseño De la pelirosa Buen argumento Cero paciencia Veamos Mientras no se complique la cosa Que onda con estos fuegos Definitivamente son ¿Qué es eso? Ok Ellos manejan las flamas Tenemos poderes sobrenaturales Entonces ¿A todo esto es lo típico Usar alguna clase De meca En este mundo Oh Ya estallaron Ya se prendieron No Oh Bueno Nos vimos Me voy a trabajar Parece un slime Ok Ok Bueno Esa es una entrada Para énfasis ¿No? Wow Oh Ese ángulo Ahí desde abajo Deslizándose Super cool ¿Qué onda con esos Fuegos vivientes? Oh God Ese ángulo Gracias That ass ¿A quién tenemos por ahí? ¿A quién tenemos por ahí? Go 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 Oh Definitivamente son llamas vivientes Y lol Son reflasheras Ok Los inflamables Finalmente estallaron Oh God Esto suena A saguano ¿Pero es? ¿Qué onda? ¿Y habrá inhalado mucho humo? Oh Wow 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 ¿Qué pasó? Oh Despertado Wow ¿Qué está pasando? Ok Sí Es Es re Fire Force Ok Pero los que pueden manipular las flamas son el enemigo en este caso Amo como se ven los hielos super cuadrados No tenemos manipuladores de fuego que sean buenos Ok Ok Ese rescate no salió muy bien Me encanta porque dejan el super rastro, ¿no? Bueno Bueno Ok Me gusta lo que escucho Por cierto ¿Qué quedan? Créditos No más Sí Quedan créditos Ok Lo cierro Bueno Este primer especial estuvo bueno Definitivamente Creo que la idea es Darnos un poco de contexto En la situación De este mundo O ciudad Y fenómenos que suceden Y darnos un poquito de Una muestra de cómo es el prota No sé si una vez llegada la película Ya hagamos un salto temporal En el que es un poco más experimentado O si seguimos desde donde llegamos En fin De momento Déjenme cambiar la duración Y abro el otro especial Que se llama Liogen Es 9.39 Y La versión que tienen ustedes Si mal no recuerdo Es 9.56 Déjenme abrirlo Aquí está Ok Muy bien gente Estamos empezando con el segundo Especial Recuela Llamado Liogen En Sincronícense Si tienen la versión Que tiene el intro De 17 segundos Adelantan hasta la marca De 17 segundos Y recién hay gran play conmigo Empezamos en 3 2 1 Y Play Tengo como 3 segundos De pantalla negra De nuevo En este también Al comienzo Ok Fuego Ok Estos pueden manipular Las flamas Estamos viendo El lado enemigo O algo así De casualidad Che No hay usuarios Que sean Buena gente Ok ¿Qué onda con esas transformaciones? Bueno Básicamente es una pandilla Es una pandilla De motoqueros O algo así Ok Ok Wow ¿Qué onda con esto? Oh El ángulo Súper extraño Son puro desmadre Pero ¿Por qué están tan motivados A quemar todo? ¿No? Ok Bastante problemáticos Estos tipos Oh Bueno ¿Cuál es la idea? Oh Es O sea Entonces sí Es lo mismo Desde el punto de vista De los otros Interesante Ok Y ahora se la llevan Y ahora se la llevan ¿No? O sea El estar en contacto Con ese tipo De flamas Hechas por alguien más Puede despertar La capacidad De manejarlas En otras personas Ok Ok Bueno a ver Hmm Tan así Tan así Oh Ok No es tan simple Como que les gusta Ir armar quilombo A la ciudad Me gusta lo que escucho Me gusta lo que escucho Buena pregunta Nadie ha estado investigando El misterio de esto Oh Lo siguieron Interesante Bueno Ok Oh Ok De momento Son buena distracción Es como si manejaran Ok Cuando estaban volando Parecían drones enormes Oh Shoot Ok Ambos lados Tienen mala Y buena gente Hmm Ok Literalmente Congeló la flama What Oh Wow Quien vino a Ayudarlos Oh Ok He visto su diseño En alguna propaganda Cartel De la película Wow Santa estilización Es más re Repistera De la moto Tipo re Chopera Ok Flamas potentes Wow No No es fácil De congelar Oh Ok No es parte De su Grupo Wow Oh Oh Encima no mató a nadie Solo y no utilizó Sus albas Bastante roto Bastante roto Dual Solo con armas congelantes Se manejan bastante bien Wow Esta vista Es verdad Es verdad No creo No creo Interesante idea Ok Ok Bueno Oh Alguna clase De ritual Oh De ahí el título De ahí el título Del Especial Bueno Bueno gente Eso fue cool Fue cool Ver de ambos lados La historia Esta del Precuela Por cierto gente Yo ahora vuelvo Voy a ir a buscar algo Y vuelvo acá Por ende Adelanten Hasta la parte En la que vuelvo Porque por ahí Tardo Uno o dos minutos Si Tardo 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 Gracias. 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 Y supongo que tanto Leo como Garo van a tener diferentes encuentros entre ellos, peleas, van a ir de a poco conociendo un poco de los personajes. de la situación de ambos bandos y capaz que intenten llegar a un acuerdo, no sé son simples y llanas simples y llanas teorías así que sin mucho más que decir gente estamos comenzando abran su película dura 1.51 7 segundos y estamos comenzando muy bien 1.51.07 gente estamos comenzando desde la marca de 0 segundos ya saben que tienen los subtítulos puestos para que vean por donde voy de momento solo en inglés no todo el mundo le van a servir pero bueno estamos comenzando en 3 2 1 y play ok toho animation oh x flag trigger ¿qué onda con esto? ¿otro logo? oh trigger de nuevo interesante forma de visualizar lo que son las flamas que tenemos el fuego en general es súper caótico alocado y con formas triangulares rectangulares no sé cómo ponerlo en mejores palabras oh Hiroyuki Maishi director Tokio oh ok es súper o sea encima la primera escena ahí en un tren super a lo eh fire force aunque nos están mostrando en diferentes partes del mundo ok o sea todos tienen el potencial para actir para usar flamas o son solo algunas personas ¿cuáles son los orígenes de esto? ok 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 oh riptrain toda la masacre super potente super potente el despertar super potente el despertar oh y fue dirigido como cuando alguien como cuando alguien te responde mal o no te responde las emociones están muy en el medio de toda esta combustión ¿cuáles son los orígenes? ¿cuáles son los orígenes? ¿cuáles son los orígenes? literalmente caos total por todos lados ¿Pero qué lado fue el que no que ganó la batalla pero que domina los humanos? y por eso están siendo los bernish ¿Hay tanta opresión me refiero entre uno y otro? ¿O? Me gusta lo que escucho pero un poco abrupto, ¿no? Oh sí, esto es re-saguano re-saguano la sensación de altura Dios mío de profundidad Dios el diseño de ese edificio me gusta, me gusta el diseño de la ciudad eso sí, lleno de rascacielos y edificios enormes y wow ok me gustaría ver más lo que había en cada uno de esos lockers para ver la personalidad de cada uno un poco más wait, el prota ya estaba ahí tirado me gusta el diseño de la pelirosa oh my god son enormes y sus camiones los árboles son re-cuadrados pero que onda con este lugar se... despertó alguien wow amo la estilización oh Lucia Oh, lo disparamos directo al edificio Oh, eso fue genial Oh Ok, más que nada usamos hielo Varys, ok Oh ¿Quién es Remy de todas? Oh, él Ok, nada que ver El de anteojos ¿Qué onda con esos disparos de hielo? Me gustaría saber un poco cómo funcionan Ok, Remy Wow, esta cámara Ese giro fue súper blusco Me gusta Pero ¿quién fue el que se prendió fuego? Wow Me gusta cómo dejamos el equipo ahí Oh Súper rápidos, súper profesionales Ok, Ignis Oh God, muchos nombres ¿La peligrosa es Aina? ¿Qué onda con esos disparos de hielo? ¿Qué onda con esos disparos de hielo? Oh No se puede saber Ok Oh, me gusta su diseño El humo no es solo humo parecería ¿Qué onda con eso que tiene el prota? Es todo una estrella ¿Qué onda? Es todo una estrella Wow Coño, qué edificios tan altos No creo que esté muerto Pero wow Wow La escala de ese Oh Ok Cool ¿Cuál es el origen del fuego en este edificio? ¿Cuál es el origen del fuego en este edificio? Oh Oh, ok Ok, bueno, vamos a luchar supongo Interesante Eso fue cool Ok 30 años Wow No, definitivamente no tenés suficiente equipo Wow Es re caótico esto Me encanta Adiós brazos ¿Cuál es el origen del fuego en este edificio? A ver, a ver ¿Cuál es la idea? Oh, la pose Oh, la pose Oh, la pose Oh my god ¿Seriously? A ver, a ver Ok Ok Ok, tiene mucha más movilidad que antes Wow Wow De toque roque lo atrapó Igual el jefazo no apareció todavía El jefazo parece bastante roto Quiero suponer que es lío, ¿no? Wow ¿Cómo funcionan esas habilidades? Ok Wow Es bastante útil Ok Not bad Pero Dudo que logra hacerle mucho Oh Bueno, vamos directo abajo Oh my god ¿Cómo vamos corriendo por los edificios? Propulsión a chorro, literalmente Oh my god De esta velocidad con la que nos movemos por todos lados Interesante A ver, a ver Ok, encima en el borde del edificio Ok No estoy seguro si lo entiendo por completo Así es el Wow Oh Amo el estilo con las flechas y la espada Ok Lo escapa y lo enfrenta al mismo tiempo ¿Cómo funciona el hielo de esas armas? Está en una mala posición desde tan abajo Está en una mala posición desde tan abajo Distracción Distracción ¿Qué onda con los trajes que tienen además? Oh Bueno No No era que no querías matar No era que no querías matar Igual es re potente Igual es re potente Se defiende al toque Digo Oh 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 Empaquetado y listo para llevar No pensé que lo atraparían Definitivamente un salto temporal Oh Ok Era un prototipo Lo atrapará y no se escapará Tantos vehículos voladores ¿Es el mismo tipo? No, es Bajo nivel Eh, pero Es lo que pasa cuando estás en la escena, querido Hay que improvisar Bien, ok Estás abusando de autoridad, ven Se está muriendo Sí, una joda Seguro ¿Se escapará? Me parece muy pronto para que lo venzan Pensé que, no sé Daría más pelea Definitivamente la justicia tiene su lado muy corrupto Una prisión bastante congelada Una prisión bastante congelada La cagada son los que usan el fuego para destrozar todo sin querer No, queriendo No, queriendo mejor dicho Oh Ok, interesante A menos que tengas unas llamas de lo más potentes ¿Es aquella chica? O sea, no es que ellos mismos Eligen Tener ese poder Este tipo me recuerda un poquito a Gamagori Ok Pero es un poco difícil de ignorar la corrupción de este sistema de justicia Ok Ok Mmm, se ve rico Aunque más salsa que queso, si me lo preguntas a mí Oh, Dios mío Una verdadera interna sería Si alguno de los miembros de este team Empieza a usar las Desarrolla a las flamas estas O se O se Ok Tenés eso en cuenta Bien, bien, ok Ok Ok, me gusta que tienen esto en claro ¿Qué es lo que 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 Ok Seguro tiene sus cosas Sus Cosas sucias bajo la mesa Como todo Como toda figura de ese tipo Oh Interesante Cuantas pizzas y wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Habría un varnish Escondido acá Ok Ok No estaba haciendo nada malo Ok Por el simple hecho de serlo Esa es la parte Injusta de este Sistema Ok Tal cual Tenemos ese tipo de ley Ok Y la corte seguro abusa De su poder Ok Ya me cayó bien Aina Ok Me gusta que ya se está chocando Con cómo funciona Este sistema ¿A dónde? Intentamos escapar Oh Máxima potencia Van a ceder en algún momento Bueno No duró mucho en prisión Sé que las llamas Como él lo dijo Son su naturaleza Y que no pueden evitar Parece que siquiera Salgan de su cuerpo Pero Oh God Es muy complicada La situación en ese sentido Wow Me encanta el diseño Delío Y cómo coño Van con esos coches Acá Está congelado Literalmente Oh Sí A la mierda, ¿por qué está tan congelado? ¿Está en fría la temperatura? Ok, es verdad Tal cual, ok, me gusta que tiene esto en cuenta Si hiciera algo, ¿qué? Oh, ok Amo este Como lo vemos desde abajo Eso Ok Wow, 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 wow El shippeo es real Oh Sí Qué casualidad encontrarnos aquí Bueno, eh? Ok, va a ir así como así Que espera que llegue más gente No por miedo Yo esperaría que entre más gente A que llegue más gente Para ver cómo manejar la situación Bueno, sí En algún lado tenían que estar No lo provoques No lo provoques Falta más conciencia al respecto ¿En qué estado está? No lo provoques ¿Qué es lo que está haciendo puntualmente Para curarla o...? ¿Qué es lo que está haciendo puntualmente? ¡Oh! ¿Pero cuál es el estado en el que está? ¿Qué tipo de problemática tiene? ¿Qué tipo de daño recibió para terminar así? ¿Entonces? ¿Y cuándo termina tu vida? Porque esa chica era bastante joven ¿Qué tipo de daño? Interesante Ok, necesitan liberar Las llamas Ah, ok, ok, ok Esto me gusta más Te acaba de decir de las llamas, men Por ser bueno ¿Qué tipo de experimentos? Dale contexto, por favor Oh, ok, imaginé que habría corrupción Pero no esto Entiendo que no tenga tiempo Para contarle toda la historia del mundo Pero dale contexto Así sale de la ignorancia Yo también quiero salir de dicha ignorancia Por favor Es el tipo de temática que da para Como una serie larga, onda Onda, ¿cómo lo vamos a resolver En una película Esta situación tan compleja? ¿Va a ir directamente a preguntarle? ¿Va a ir directamente a preguntarle? Bueno Oh ¿Lo negará? ¿O le dirá que sí? No lo niega Así que sus llamas están vivas Supongo que necesitan liberarlas Para variar como dijo Leo mismo ¿Qué le mostrará? Oh Ok Queda poco tiempo ¿Y por qué el magma mismo Sale de control? ¿Por qué Si sale de control El magma con ellos O es lo que vos pensás Cuando menos ¿Por qué Wow Super Ultra Mega Bóveda Ok 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 Esto me trae flashbacks De God Eater ¿Qué más le van a mostrar? Ok 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 Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando de Warp Ok Ok Utilizando la energía De las flamas Para viajar Los cuatro Oh God Eso te debe marear ¿Cómo lo detenés? ¿Cómo lo detenés? Mejor que antes Sí ¿Cómo? 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 Podría saberse lo dicho Podría saberse lo dicho Ok Esto es mucho más complicado De lo que esperaba Lo dejará escapar ella De casualidad Lo dejará escapar ella Así es como Así es como Vos lo idolatraste Por lo menos Ok Ok ¿Cómo buscas a los elegidos Que van a ir a la nave Esta? Wow Esa alternación de hace un momento Entre las ruedas Y la cara De la hermana Daina Están en el techo ¿No? Ok Bueno La cosa se va a poner fea Para esta gente O sea La idea no es Simple y llanamente Segregarlos Sino usarlos Casi que como Combustible viviente Oh God La estilización De esta película Es espectacular Oh shit Esta gente De Freez Force Son re violentos Básicamente Wow Hola Oh God Ese atoma Alejandro Se fue muy cool ¿Los vendió el viejo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Será que el viejo No es un varnish Y estuvo infiltrado Nomás Oh Era obvio ¿No? No No es un varnish 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 Ok, entonces Galo no es tan fuerte Oh God, esta gente Son bastante fuertes individualmente Pero estas armas de hielo son súper rotas Wow Oh, ¿lo van a mandar a volar? ¿Cómo funcionan estas flamas? Son re particulares Hmm Ok Wow Entiendo lo de querer migrar Pero aún así esto es muy cruel ¿Y por qué el magma se comporta así? ¿Por qué el magma no para de crecer? ¿Tiene algo que ver con los burnish? Oh God Literalmente es como si fueran productos Todos eso Son personas ¿El Warp para qué es? ¿Para llegar más rápido a ese planeta? Sin tener que viajar por Qué sé yo cuántos años ¿Luz qué dijo? Eh, imagínate That ass, por cierto ¿Por qué el magma no para de crecer? 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 ¿Qué? Sí, muy Algo apesta mucho Oh Que no vaya sola No va a lograr nada Se va a lograr que la arresten nomás Bueno, tiene su punto Ok No, no creo que sepa Es suponiendo que la eligen, ¿no? Para que vaya en la nave Oh, ok Oh God, esta escena Espectacular Conduciéndola así Sin hablarle al respecto Oh ¿Podrá derretir esto? Wow ¿Qué está pasando? Oh Lo logró el coño este Lo logró Oh 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 My God Oh My God Esto es espectacular Viene Bueno Tenemos el camino libre Suena interesante No se Oh Wait Pude entender O sentir Dios que alguien derrote Ese tipo Por favor Al de Wow A este Wow Esos coches son Todo terreno Literalmente Oh god La estilización Ok Que posicion Va a tomar Galo En esto Son la unica Compañia De De bomberos Esto Ellos Oh Básicamente De MORS Lo Básicamente Feliz La No Básicamente El Oh, me encanta como se ve el dragón. No va a ser fácil acercarse. No va a ser fácil acercarse. No va a ser fácil acercarse. A ver qué tan op será este tipo. ¿Hola? Esa es la forma de interrumpir, ¿no? Oh, no te va a durar nada el traje, men. No te va a durar nada el traje. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Qué quiere lograr hacer, Garo? Oh, ok, llevárselo de ahí. Tal vez no que nos podamos reunir y explicarle la situación. Ok, ¿este tipo puede usar hielo? ¿Puede usar hielo tipo poder sobrenatural? Oh, God, es difícil leer los subtítulos. Oh, oh, oh. Bueno. Bueno. Adiós, lago congelado. Ahora es un lago... Wow, eso se vio súper extraño. Se evaporó todo el agua. Wait. What? 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 ¿Qué coño es esto? ¿Qué sos? What? No esperaba una fuerza nueva involucrándose. ¿Qué? 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 Todo lo компании. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Cómo podríamos detener esta actividad en la Tierra, el magma? ¿Por qué está? ¿Por qué la situación está tan así? No estoy seguro. ¿Tan pronto? Oh. ¿Tan pronto? Oh Ok Ok, no le inventó nada a él Oh, ok Interesante Me hace acordar a Kayaba Wow Eso era la nave Una porción de la ciudad ¿Qué le está pasando al mundo? Con Te va a esperar y todo Ok Básicamente Oh O sea, son un combustible temporal Con eso llegan Con eso llegan realmente hasta el planeta específico ¿Oh? Pero Sí, explícate, por favor Tino, ¿qué? Tino, ¿qué? Oh God Sí, complicado Y ahí ¿Qué le está pasando al mundo? Ok Ok O sea, es una cuestión, claro, realmente De dolor Y resuenan Con los seres de ese mundo paralelo ¿Cómo exactamente? ¿Cómo exactamente? Bueno, si nos das las herramientas Ok 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 Bueno, sí Casualidad Ok, bueno, responsabilidad No más que vos Ok, la gente se dieron cuenta De la situación dentro de todo Ok ¿Cuánto tiempo dura cada persona? Oh, Dios Literalmente está usando humanos de combustible Esta nave es masiva Ok, sabe que es peligroso ¿Qué tanto va a soportar? Ok, directo hielo Y ataques normales No son ni de cerca Expertos piloteándolo Bueno, sí, se ve bastante choto Si me lo preguntas Lo puede moldear Bueno A ver, a ver Vamos a remodelar Oh Oh Eso se vio cool Ok Ok, ahora sí Ahora sí se ve cool Bueno Bueno Oh Ese lugar es duro Salvando el mundo Eh, salvando el mundo Wow Dios, el humo es Re flashero Filtrando toda la info Sí, sí, lo que digas Ya te dio el mensaje Lo que digas Un poco más adentro están ¿En serio? Pensé que no lo haría Pensé que Onda Pensé que se detendría Me decepciona a su hermana ¿En serio? Oh ¿Qué tipo de habilidades tiene este tipo? Vimos que probablemente puede usar hielo Pero ¿De qué forma? Bueno Vamos full Mecha vs Mecha ¿De qué tipo de habilidades tiene esta forma? ¿De qué tipo de habilidades tiene esta forma? Tiene la vida ¿De qué tipo de habilidades tiene esta forma? ¿Qué? ¿Útil? Si les tengo que ser sincero Grey como villano No me convence en lo más mínimo Pero por lo menos La peli esta es un espectáculo Visualmente Wow Más fuerte Wow Dios mío Estos ángulos Soltate porque te vas a hacer mierda Te cambió el nombre Oh Espada Ok no Llamas no más Oh Haces un ataque cool Oh Todos los dragones Eso es cool Bueno Rip dragones Y rip brazo Son Son resistentes Estos edificios Coño Oh god La escala de esto Ven eso se vio Voy Oh god No empeces con el documental Oh god A ver Me encanta como puede moldear las flamas Así como así Oh Cool Simplemente está más inspirado No es que son más fuertes que antes Quiero creer Me encanta como nombramos los ataques No alcanza el largo No alcanza el largo ¿Era esa la idea? ¿Era esa la idea? Uh Ripa los que estaban en la zona cercana De donde cayó esto Ok Perdón por dudar de vos Aunque Bueno Todavía tenemos un enemigo más Y encima este Balcan Que es re molesto Wow Super rayo congelador Se ve potente Y fresco Sí Sí Por favor Ok Tiene la potencia Pero wow Sakuga Ok Si no Wey es el punto Si idiota es Oh Se está haciendo mierda Oh Ok Le inyecta directo las llamas Eso fue cool Esa imagen es espectacular Por lo menos El giro Paró Es que hay que hacer algo Con ese tipo Que Que Ok Hablando de cliffhangers inesperados Bueno, cuando menos tiene más control Que un Que un Burnish normal No lo dije en toda la película Pero el seiyuu de Kray no me convence ¿Hola? No, no le va a hacer ni cosquillas Oh Oh my god Literalmente Él le quemó la casa La estilización de estas Ilustraciones Ok Ok Lo protegí a distancia No No sirvió de mucho Ok No, definitivamente no me banco la personalidad de Kray Y su seiyuu No, no sé Se siente raro Oh god Oh god Este tipo Bueno Es suicida Tirarte de ahí O sea O sea O sea Este tipo sabía Nos vimos La necesitan Wait, o no Oh Hola Esa toma es cool Me encanta Me encanta como llegó con la moto Espectacular Toma Ah No 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 Gracias. 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 Nunca está de más. Tal cual. Es lo mejor que hay. Trigger es la prueba de eso. Bueno. Bueno. Estamos directo hacia. Oh. Qué significó eso? Está sintiendo su llegada? O? O es eso? Es optimismo? Ok. PICADA porque why not? Parando el motor ¿Lo podríamos llegar a detener? ¿O estamos jodidos ya? Dale, Garo ¡Has llegado una vez! Oh ¡Oh! No, 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 no ¡Vamos a perforar! Eh, no No estoy bien Ah, tenemos que salvar a Leo No tenemos tiempo de enfrentar a este tipo No Eh Oh ¿Cómo? ¿Cómo es que se lo está bancando? ¿Es así? ¿Es así? Pero empezamos por un buen puñetazo ¿Es el poder de Dios el que lo salvó? ¿O activó? ¿O activó? ¿O activó? ¿O activó? ¿O activó? ¿Qué pasa? ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Vas a...? Bueno, ok Son primeros auxilios ¿Pero será suficiente? ¿Suficiente? Oh, capaz que se puede regenerar Si esto Se puede, wow Ok, ok Wow, tuvimos cerca Ah, claro, what Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Oh, la potencia! ¡No me queda claro! ¿Garon puede usar las flamas o no? ¡Oh, este tema! ¡Wow! ¡Casi que parece agua! ¡Wait! ¿What? ¿Serio? Sí, no queman, ¿no? ¡Oh, esta tumba! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se vio tan genial! Cuando se vio a mitad de cada uno ¡Oh! ¡La escala de esto! ¡Oh! ¡Ok! Bueno, siguiente paso a dar Cagando piñas al planeta Literalmente estamos envolviéndolo en llamas La organización villana De Fire Force Star y orgullosa Ahora mismo ¿Nos estamos llevando el sol o qué? ¿Qué está pasando? Ok, están tomando todo el fuego Ok, lo tomamos todo el calor Y lo liberamos Y lo liberamos ¡Oh! ¡Adiós habilidad! Ok, des-sincronizamos A esos seres vivos De la humanidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! Ahí está Ya decía yo Que se quedaba la pantalla negra Oh god, esta toma No, es la mejor solución Con esto le podemos decir Hola a una nueva fase Oh dios Preciosa toma Sí, definitivamente Vamos a necesitar muchas manos Esa es la buena cualidad Ok Espectacular Espectacular La lógica es lo de menos acá El espectáculo visual Y de compañerismo Fue hermoso Eso sí Creí como Como malvado Como villano En cuanto a personalidad Y desarrollo personal No me gustó en lo más mínimo Pero el resto Los personajes Los diseños La estilización La dirección El uso de la cámara El CGI Fue todo Espectacular Quedará algo más O Serán créditos Una vez que termine esto Que parece ser un resumen De la peli Con nombres Ya hace más de dos horas Que estoy grabando Estoy seguro Pero tampoco puedo quejarme Tanto por Craig Como villano Porque es una película No tenés tanto tiempo Para desarrollar bien Un villano Súper multifacético Y con toda la personalidad Del mundo Bueno gente Estoy en los 1.46 45 Adelanto a ver si hay algo Después del ending Más que nada Porque son las 3 de la mañana Y Si es solo ending Lo que queda Pues Me Adelanto gente Si hay algo Les digo Desde donde empezar Conmigo No Realmente no quedaba nada Después del ending Bueno gente Espectacular Es toda una experiencia Esta película Dejando de lado Uno que otro concepto Al que si le tenés Que prestar atención Creo que lo mejor Para ver esta película Es primero que nada Ser fan del Sakuga Si sos fan del Sakuga En general Vas a orgasmear Toda la película La silla te va a quedar Hecha agua Bueno no No agua Pero No quería usar otro término Lo mejor que podés Hacer es apagar el cerebro Y disfrutar Y si en el pasado Viste algún anime O serie de trigger Mejor Porque ya sabes Que es lo que Ya sabes Que esperar Y como disfrutarlo Sin Cuestionarte nada Así que Nada gente Over 9000 Yo le doy por lo menos Le doy un 9 9 de 10 ¿Por qué 9 de 10? Y no 10 de 10 Solamente por el villano Y una que otra Boludez Que no vale la pena Mencionar aquí En fin gente Si les gustó La video reacción Apreciaría demasiado Que no olviden Dejar un like Comentar Y si son nuevos Al canal Suscribirse Los invito A chequear La playlist Con reacciones A películas En el canal Así si quieren Chequear otra Video reacción Son más que bienvenidos Y bueno Ha sido todo por ahora Chau 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 chau